¿Qué onda mis Parkers? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren super cool, super chigón, con una buena vibra y pues nada. Mi nombre es Beck, alias Parker. Si es la primera vez que te topas por este canal, pues te invito a suscribirte por favor, ya que todo el contenido está muy cool, tú nada más dale una chequeada. Y acuérdate también de seguirme en mis redes sociales para interactuar un poquito más y hacer de esta familia cada vez más grande. Pues bueno, no me enrollo, bienvenido, empezamos. Oigan, antes de grabar este video, grabé el de My Makeup Routine, está muy interesante, me divertí mucho haciéndolo, está muy interesante, me conoces un poquito más. El día de hoy hablaremos de películas clásicas. Ay, este tema es un tema que yo sé que mucha gente a lo mejor ya habla, pero estas películas para mí son cultura general. Por algo son películas clásicas. Son películas que todo el mundo debería de ver al menos una vez en su vida porque te dan de todo, de todo, de todo. Debo decir que este video me tiene emocionada y exaltada porque este tipo de películas me llevan a otro mundo. Me encantan, son pícaras y están excelentes. A lo mejor alguna que otra tú ya la has visto, no lo sé, pero si sí es el caso, coméntame. Acuérdate que no es el único video que voy a hacer de este tipo de películas porque obviamente hay muchas más. Con el tiempo voy a ir haciendo más de este tipo de videos, pero bueno, por lo tanto tenemos este primer video donde voy a recomendarles 10 películas clásicas que son bastante conocidas, eso creo yo, pero si tú no estás como que muy adentrado a esto del cine pero quieres adentrarte a esto, pues estas son las clásicas de clásicas que debes de ver. No son recientes sino que ya tienen sus añitos, ya tienen sus buenos añitos, ya son viejitas y marcaron sobre todo una época. Casa Blanca. Esta es una película americana donde tenemos drama, tenemos romance, guerra, estrenada en 1946 y fue dirigida por Michael Curtis. La puedes encontrar fácilmente en internet. Esta película gira en torno a la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Casa Blanca en Francia donde tenemos a Rick Blaine. Rick es el dueño de Café de Ricks. Todo cambia cuando un día un ladrón conocido por Rick se presenta en su bar llevando unos valiosos documentos que resultan ser salvo documentos. Estos salvo documentos son unos documentos que permiten al portador viajar libremente y sin riesgo por un lugar determinado lo que significa que les permitía llegar a cualquier lugar, en este caso a Estados Unidos. Todo cambia cuando lamentablemente arrestan a ahogarte antes de poder vender estos documentos. Es así cuando este ladrón confía los documentos a Rick y en ese momento es cuando toda la situación de Rick se complica pues por azares del destino llegan al lugar un líder de la resistencia francesa llamado Victor Laszlo acompañado de su esposa Ilsa Long. Esta pareja viene en busca de un salvoconducto para que los lleve a América. La cosa emocionante aquí es que Rick e Ilsa se reencuentran pues ellos anteriormente ya se conocían pues habían sido novios en el pasado. Y es cuando comienzan a pasar distintas travesías para conseguir este salvoconducto. Al mismo tiempo de que Rick e Ilsa vuelven a enamorarse poco a poco. La ventana indiscreta. Esta es una película americana dirigida por el fabusísimo y talentosísimo director Alfred Hitchcock. Sobre todo muy reconocido. Que aquí cabe mencionarles que contuaremos un especial de películas de Alfred Hitchcock. ¿Verdad? ¿Estoy pensando hacerlo durante un especial de Halloween? No lo sé, pero no se lo pido. Estrena en 1954. Esta película nos da un género de crimen y suspense. Esta película va en torno al fotógrafo profesional Jeff. Quien se encuentra en reposo en su apartamento de Greenwich Village. Tiene una silla de ruedas mientras se recupera. Lo interesante es que la ventana de su dormitorio da un patio interior. Y lo que hace Jeff para matar el tiempo es que decide observar a sus vecinos que dejan las ventanas abiertas para soportar mejor el calor. Entre los inquilinos que observa Jeff hay un bailarín, una mujer solitaria, un escultor, un compositor, varias parejas y un vendedor de joyas llamado Thorwald. Toda la vida de Jeff cambia cuando uno de ellos tiene una calorada pelea con su mujer. A raíz de este momento se obsesiona y sus observaciones le llevaron a creer que ese vecino era un asesino y que acabó con la vida de su esposa. Cada día que pasa se convence más de su teoría y se la cuenta su novia Lisa. Aunque ella al principio no le cree, termina ayudando a Jeff a resolver este misterioso suceso. Desayuno en Tiffany's Esta película también americana fue dirigida por Blake Edwards, estrenada en el año 1961. Tenemos el género de comedia romántica y algo de drama también. Y aquí podemos ver a la hermosa y famosísima Audrey Hepburn. Y la película está basada en el libro de Truman Capote. Por si no lo has visto, es otro clásico que tú deberías de leer. La película gira en torno a Holly, quien es una aspirante actriz con un comportamiento bastante extravagante. Tanto así, que es su costumbre desayunar frente a la joyería Tiffany & Co. Todo comienza cuando conoce a Paul, quien es un tímido escritor que es el mantenido de una mujer casada. Cuando ambos se convierten en vecinos y se conocen, Holly se enamora de Paul. Sin embargo, ella lo rechaza después y se compromete por dinero con José Pereira, un político brasileño millonario. Pero poco a poco, tras varias situaciones, se da cuenta realmente quién es el que le interesa. Singing in the Rain Cantando bajo la lluvia Este es un clásico musical. Aquí en este video traté de variarte un poco en los géneros. Ahora sí que quise como que mezclarle un poquito para que tú experimentes con todo. Veas más o menos qué es lo que te gusta, pero no saliéndome del segmento de películas que son clásicas. Y bueno, Cantando bajo la lluvia es otra película americana. Dirigida por Jim Kelly, creo que sí se pronuncia así. Y Stanley Donnan. Singing in the Rain es un musical más que nada, pero también tiene comedia, obviamente, como cualquier musical. Estrenada en el año 1952. La historia gira en torno a Don Lookwood, quien es una estrella del cine a quien ha costado mucho llegar hasta la cima. Él logra triunfar en Hollywood, pero para esto toma un largo camino en compañía de su amigo íntimo Cosmo Brown. Don forma pareja con Lina, quien es una bella chica no tan tonta como parece. Don y Lina son la pareja de moda de los estudios cinematográficos que dirige R.F. Simpson. La cosa aquí es que Don piensa que lo tiene todo en su vida. Fama, fortuna y éxito. Pero todo cambia hasta que conoce a la actriz Katie Seldon. Esta joven, junto con la llegada del cine sonoro, cambian totalmente la vida de Don. Ya que es cuando se da cuenta que realmente lo que faltaba en su vida era ella. Y es cuando Don quiere firmar musicales con Katie. Pero obviamente entre ambos se interpone la reina del cine mudo, Lina. Esta película te va a entretener, te va a hacer reír, la vas a disfrutar. La vida es bella. Esta película, en lo personal, de todas las que voy a decir, creo que es la más triste. Esta película yo no la quería ver, yo no la quería ver. Este tipo de películas me causa impotencia y tristeza, pero no importa, la vi. Esta es una película italiana dirigida por Roberto Becchini. Fue estrenada en el año 1997. Y esta película es drama total. Pero también con un poco de picardía dentro de la película. Y eso lo vas a ver al verla porque le vas a entender todo lo que este hombre hace por su pequeñito. Esta película va en torno al año 1939, en donde tenemos a Guido, quien es un alegre, divertido y carismático joven italiano de origen judío. Todo cambia cuando conoce a una joven y bella profesora llamada Dora, quien por cierto son esposos en la vida real. Guido se enamora inmediatamente de Dora y hace lo posible por conquistarla, llamándola princesa. Dora es la prometida de un funcionario fascista local llamado Rodolfo. La primera mitad de la película muestra el cambio político que se está produciendo en el país durante esos años. Guido, en el hotel donde se celebra la fiesta de compromiso de Rodolfo y Dora, Guido llega y confiesa sus sentimientos por ella. Y es cuando se fugan. Seis años después, en 1945, Guido y Dora ya están casados y tienen un hijo llamado Josué. A pesar de la guerra y de la invasión nazi de Italia, ellos siguen siendo una familia muy feliz. Pero todo esto cambia cuando el día del cumpleaños del pequeño son detenidos debido a su origen judío y subidos a un tren rumbo a un campo de concentración. El trino de esta película es que a pesar de la situación, Guido oculta a su hijo la terrible situación que están viviendo. Haciéndole creer que es solo un juego en el que deben ganar puntos. El primero que gane mil puntos conseguirá un tanque auténtico. También le dice que si llora, pide comida o quiere ver a su madre, perderá puntos. Mientras que si se esconde de los guardias del campo, ganará puntos extra. A pesar de estar rodeados de horror, tristeza y muerte, Josué acaba creyéndolo todo gracias a la convincente historia que le cuenta a su padre y a su propia inocencia. La verdad es que la historia es triste y hermosa. Se ve el valor y el amor de un padre hacia su hijo. Pero bueno, no te quiero espolear nada, así que tienes que verla para enterarte todo lo que pasa en esta historia tan hermosa. Como dije, a mí en lo personal este tipo de películas sobre diversas situaciones que pasaron en la guerra mundial. A mí me parte el alma, yo chillo mucho. Entonces con este tipo de películas que muestran eso, yo chillo mucho, sufro mucho. Por eso casi no me gusta verlas. Pero por esta razón de que sufro un poco, prefiero ver este tipo de películas sola, para que yo pueda llorar a gusto. Porque con alguien como que... No, no puedo. Y disfrutarlas, eso sí, al máximo. Metropolis. Esta es una película alemana. Y uff, esta que les cuento, tiene ya bastantes años. Para empezar, marcó una época. Esta película ya tiene más de 90 años que se estrenó. Y es una película bastante peculiar, que yo sé que no a todo el mundo le gusta. Si a ti no te gustan las películas viejitas, pues entonces esta película... Pues ninguna de las películas creo que es para ti. Pero si te gusta experimentar, pues adelante. Porque esta es una película muda. Y aquí cabe destacar que el cine mudo, creo que es obvio, es aquel cine en el que no hay sonido sincronizado. Y consiste únicamente en las imágenes, en los videos. La era del cine mudo duró desde 1894 hasta 1929. Entonces, esta época está dentro de esas fechas. Fue estrenada nada más y nada menos en el año 1927. Uff, vaya que tiene ya sus buenos años esta película. Fue dirigida por Fritz Lang. El género de esta película es ciencia ficción y suspenso. Esta película está ambientada en una ciudad futurista del año 2026 llamada Metrópolis. La película muestra el funcionamiento de la urbe con una estructura social bastante radical. Por un lado están los pensadores, encargados de dirigir la ciudad y que viven en bonitas zonas situadas en los rascacielos. Por otro lado se encuentran los trabajadores, encargados de lograr los objetivos que proponen estos pensadores. Pero ambos estratos sociales deben permanecer separados por ley. Prácticamente pobres y ricos. Los trabajadores que viven en el subsuelo en condiciones bastante precarias están cada vez más intrigados con su situación. Y todo indica que pronto se producirá una revolución. Un día, Freder, el hijo del dirigente de la ciudad, se salta las normas y decide comprobar la situación en la que viven los obreros, adentrándose en el mundo subterráneo. Y es cuando en ese momento conoce a María, una joven de clase obrera que defiende a los trabajadores mediante la vía pacífica. Freder se enamora de María y ambos tienen que vivir peligrosas situaciones y hechos discriminatorios por pertenecer a clases sociales totalmente distintas. Es interesante esta película porque está ambientada en una ciudad futurista del año 2026. O sea, nada más fíjense a cuánto tiempo estamos. Entonces, si tú ves esa película y comparas a lo que decían que iba a pasar en esos años y volteas a la realidad, que ya estamos a seis años de llegar a ese año, es impresionante. Entonces, está muy interesante. Aparte de que marca una época, es muda, vela. El Padrino. Esta es otra película americana dirigida por Francis Ford Coppola y fue estrenada en el año 1972. Y su género principalmente es drama. Esta película gira en torno al verano de 1945, en el momento en que se celebra la boda de Connie y Carlo. Connie es la única hija de Don Vito, quien es jefe de una de las familias que ejercen el mando de la Cosa Nostra en la ciudad de Nueva York. Don Vito además tiene otros tres hijos, Sonny, Fredo y Michael, quien es un marinero condecorado por su lucha en la Segunda Guerra Mundial que acaba de regresar a su hogar en Nueva York. Michael termina llevando la vida que no deseaba, tomando las riendas del negocio familiar, cambiando su moral y sus valores para defender a toda costa a su familia. Y esta película está basada en el libro de El Padrino de Mario Puzo, así que no solo te recomiendo películas, sino también te recomiendo todos los libros de los que bastantes películas y series están basados. Así que echarles una buena leída y llénate de cultura general. Ah, y algo que debo de mencionar aquí es que si eres menor de 16 años, lo lamento, pero esta película no es para ti. Esta, obviamente, creo que todo el mundo la ha visto y es Grease, o como muchos la conocen, Vaselina. Esta es una película americana también, dirigida por Randall Kleiser. Bueno, estrenada en el año 1978. Esta película también es un musical, yo la adoro. Y es un musical sobre una comedia romántica. Esta historia de amor gira en torno al rebelde Tani Zuko y la inocente australiana Sandy, quienes mantienen un romance durante las vacaciones, creyendo que no se volverán a ver. Sin embargo, para sorpresa de ambos, se reencuentran en la escuela secundaria Raidel al empezar el nuevo curso. Pero, la actitud de Tani ya no es la misma, ya que él ya no es el chico encantador y atento que enamoró a Sandy. Ahora Tani es muy engrillido e insensible. Esto hace que Sandy se decepcione de él y es cuando Tani intenta recuperarla. Estos dos enamorados pasan por muchas situaciones para poder estar juntos. Por otra parte, en la película podemos ver el mundo adolescente de esa época. Esta peli gira en torno a los años 60's. Vemos las amistades y enemistades, pero definitivamente lo que más nos enamora son las increíbles canciones y el estilo de aquella época. Cuando eran los buenos años de John Travolta. Ahorita ya no. Taxi Driver. Esta película, también americana, fue dirigida por Martin Scorsese. Estrela en el año 1976 y su género es principalmente de suspenso y de drama. Esta película gira en torno a Travis Bickle, quien es un ex militar que había combatido en la guerra de Vietnam. Este hecho le provoca ansiedad y depresión, haciéndole sentir rechazado socialmente. Al no poder conciliar el sueño, decide trabajar como taxista por los barrios de Nueva York durante las noches. Travis se siente atraído por Betsy, quien es una mujer bella que trabaja muy de cerca con el senador Charles, aspirante a presidente. Betsy le concede una cita para ir al cine, pero al descubrir la ficción que Travis tiene por la pornografía, decide no volver a verla. Aturdido y asqueado por la delincuencia que ve por la noche, decide comprarse un arma y pasar a la acción, limpiando las calles de maleantes. El primer objetivo de Travis es el gobernador, al que intentará asesinar en plena campaña de elecciones. Ciudadano Kane Esta película fue dirigida por Orson Willis, Willis no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, fue estrenada en el año 1941. Su género es comedia, comedia dramática. La historia nos cuenta la vida de un importante magnate estadounidense llamado Charles Foster Kane, quien es dueño de una importante cadena de periódicos, una red de emisoras, dos sindicatos y de una inimaginable colección de obras de arte. Todo comienza cuando Charles Foster Kane, quien aparentemente lo ha tenido todo en la vida, dinero, fama, prestigio y mujeres, se enfrenta a la muerte en la más completa soledad, denunciando con su último aliento la palabra Rosabot. Pero en el momento de su muerte, existen serias dudas de que este hombre era realmente feliz. La vida de este magnate era un total misterio. Y es cuando el periodista Jerry Thompson decide investigar a qué o a quién se refería el fallecido con esa última palabra. ¡Y listo amigos! ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron? ¿Ya las viste? ¿Cuál no has visto? ¿Cuál no se te antoja? ¿Cuál se te antoja más? ¿Cuál agregarías a la lista? ¿O cuál quitarías? Acuérdate que faltan muchos más videos que haré en este canal para que tú puedas llenarte, llenarte de cine y de cine y de cine y lo ames tanto como yo? Pues nada, espero que las veas, las disfrutes. Estas fueron mis recomendaciones. Así que, pues nada. Eso fue todo por el día de hoy. Acuérdate que te quiero mucho. Te mando mis mejores vibras. Te aprecio. Gracias por verlo, por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte. Darle like. Por favor. Más que nada, suscríbete. Dame ideas de lo que quieres que haga, de lo que quieres que hable. Yo lo hago con mucho gusto. Interactúa conmigo. Sígueme en mis redes sociales para más. Y bueno, yo me despido. Chau, 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 chau. Chau.